Con qué gusto venimos, con gran devoción A decirte lo que hay en nuestro corazón Hoy es día de fiesta, hasta en el más pequeño rincón Hoy se muere el rencor y florece el perdón Virgencita, milagrosa Eres tú la estrella más hermosa de la creación Virgen morena, reina de la esperanza Hoy te cantamos el himno a la humildad Eres la tierra donde la vez sembramos Y cosechamos siempre de tu bondad Aquí venimos madrecita Con nuestros cuerpos más cansados que en la última ocasión Pero con un amor tan grande para ti Que no nos cabe en el corazón Porque eres consuelo divino Luz de todos los caminos Gracias por quedarte siempre Con tus fieles, queridos Virgencita dorada No me puedo ir Sin decirte mil gracias Tú sabes por qué Y teniendo el momento Te quiero pedir Por los que por justicia Se mueren de ser Virgen morena Reina de la espera Hoy te cantamos el himno a la humildad Eres la tierra donde la fe sembramos Y cosechamos siempre de tu bondad Por los que por solo Sé causas siempre de tu bondad No hay mucha mazza ¡Suscríbete al canal!